¡Hola! Oiga, ¿cómo andan? Aquí ando yo. Ay, mírame, miro ayer en la sombra. Aquí andamos más bien, no es que aquí ande yo, aquí andamos, aquí anda el Oscar también. Anda cambiando. Fíjense que andamos aquí en el estudio. Ya ven que les había dicho que habíamos pedido unos muebles para, pues para armar ya todo muy bien, pero se tardaron más o menos como un mes en llegar. Ay, no, no saben cómo las sufrí porque aquí en México, o sea, en México sí hay IKEA. Todos los muebles que yo tenía ahí en mi estudio, en la otra casa, todos son de IKEA. Es como que más fácil comprar ese tipo de muebles, pero aquí no. Aquí en México sí hay IKEA y hace poquito que llegó, pero no los mandan hasta Casta Sinaloa, nada más está en la Ciudad de México y te hacen, te hacen envíos nada más para Puebla, para ahí mismo en Ciudad de México y no me acuerdo para qué otra parte. O de Guadalajara, sí, pero no te hacen hasta Casta Sinaloa. Entonces ya habíamos pensado, el Oscar y yo ya hemos dicho, bueno, los pedimos ahí. ¿Qué pasó? Está un poquito. ¿Viene dañado? Un poquito. A ver. Sí, mira, vienen un poquito. Esto es a lo que nos arriesgamos, pues apenas los estamos abriendo. Tienen como dos semanas que llegaron, pero no habíamos podido hacer todo esto. Apenas lo andamos haciendo y pues se arriesga uno a que te lleguen un poco dañados los muebles. Y les digo, ya habíamos dicho al Oscar y yo, no, pues sí, vamos a comprarlos ahí en... La luz no me favorece, déjenme en medio para acá. Ya habíamos dicho que los íbamos a comprar acá en IKEA y que después IKEA lo mandara a Guadalajara y que de Guadalajara alguien nos lo enviera para acá, para Casta Sinaloa. Pero es una chinga, la verdad, eso es una friega bien grande. ¿Eh? ¿Veaste? ¿Qué? ¿Cómo? Uy. Uy, déjenme les enseño. Bien, miren, viene dañado de esta parte de aquí, miren, ahí está. Y luego dice Oscar que de aquí también un poco. Y luego una de las cajoneras también viene... ¿Cuál es, amor? Esta. Ah, miren, viene de ahí golpeada también. Y de la otra parte, de la otra esquina también, miren, viene golpeada. Mira. No sé, yo estoy como que grabando todo. Yo ya les había mandado un mensaje a los muchachos que son de donde son estos muebles. Les dije, no los he abierto, déjenme porque estaba yo de viaje. Déjenme llegar a mi casa, los abro y les cuento qué tal. Porque, pues, ajá, así está la cosa. Ah, y les digo, habíamos dicho, lo compramos así en IKEA, que lo mande, pero era mucho chodo. Y me recomendaron esta tienda, que eran muy buenos muebles, que estaban muy padres, que los agarrara ahí y todo eso. Y, pues, ahí los encargué, plebios, encargué, déjenme les digo, dos cajoneras, así como las Alex, que vende IKEA. Bueno, encargué dos de esas. Encargué un espejo grande, pero ese lo quiero para, ¿cómo se llama?, para el cuarto de nosotros. Encargué un vanity. Nunca he tenido vanity, así que estoy muy emocionada por el vanity. Encargué ese. Y, aparte, encargué un escritorio, porque ya quiero poner mi computadora a la grande y todo, y hacer todo el trabajo de oficina que hacemos. Pero, pues, así las cosas, plebios. Todos me dijeron, Yoshi, están bien padres, son de Guadalajara, plebios. Ellos están en Guadalajara, y, pues, ellos, directamente ellos no te los mandan, sino que ellos contratan otra empresa de fletes, y son ellos quienes te lo traen. Pero tú pagas el flete, o sea, aparte de que pagas por los muebles, también pagas flete. Y, pues, apenas andamos en eso, chicas, ojalá que nos salgan, que nos salgan madreados los demás muebles, porque, pues, son blancos, todo se les nota. ¿No cierra bien ese? No, porque son de push. Ah, ok. Sí, son push, es cierto. ¿Y acá qué va? ¿Aquí qué va? Ajá. Esa de ahí es la, ese es el vanity, esa es parte del vanity. Ajá. Entonces, esos son los cajoncitos, y aquí, esta que ves aquí, esta grande, es la tabla que va a ir en la parte de arriba, encima. Pero esa es parte del vanity. El Oscar bien paniqueado, plebios, que porque ahí ese hoyo que trae ahí, ¿qué onda? Que por qué trae eso. Pero es porque arriba va esta tabla. Esta parte también trae cajoncitos, por eso está tan gruesa, porque esta también trae cajoneras. Por eso ya no pedí más cajoneras, plebios, porque, o sea, esta ya trae cajoneras, lo que es la parte de arriba del vanity, y aparte más cajoneras allá en la parte de abajo. Entonces, no, se me hacía ya como que mucho con demasiado. Quiero ver, me intriga muchísimo porque no sé si los espejos, es que pedí dos espejos. Miren, este es para el que les digo que es así, de cuerpo entero, y aquel es el del vanity. Pero yo no miro ningún lugar en donde traigan los focos, y yo digo que no los va a traer. Ajá, vamos a tener que ir a comprar. Ojalá los traiga, pero lo dudo mucho. Porque la esmeralda, la esmeralda compró su vanity, mi hermana, y no traía focos. Ella lo tuvo que comprar, tuvo que ir por ellos. Miren el cochinero, plebios, son de madre. Ahí está, y vienen bien protegidos, esos sí vienen bien protegidos, pero miren, aún cuando vienen bien protegidos, se dañaron. Pero hay cuenta, esa, la juguita esa es de la paquetería, entonces, esos pueden ser de la fábrica donde los ensamblan y todo eso. Entonces, no es como la paquetería en sí que, ah, la paquetería, miren lo que viene. No, sí puede ser, amor, porque, ok, la fábrica les envía, les da esto a la paquetería, y la paquetería cuando está ensamblando, o es más, no cuando está ensamblando, cuando los está subiendo al carro. Puede ser. Puede ser, o sea, de los dos. Pero, mira, por ejemplo, yo me imagino que la empresa, antes de subir, antes de dar la paquetería, mira, fíjate, está completo, luego se lo revisan, que todo esté bien. ¿Puede ser? Yo pienso. Sí, porque nosotros ya compramos unas salas plebes, y también nos las mandaron porque venían de mochis, hasta acá. Sí, sí, ellos. Ajá, ellos checaron, o sea, con los de la paquetería, ellos, señor de la paquetería, señor de la mueblería, fíjense, se los estamos entregando bien, no están rotos, no están manchados, no están en excelentes condiciones. Fotos por todos lados, notas, entonces, de ahí, ya una vez que salen de la tienda, ahora sí, ya es, pues, la paquetería quien se encarga de ellos. Entonces, pues, de todas maneras, yo estoy tomándole foto y video, y se los estoy mandando al lugar en donde, en donde compramos los muebles, porque también no nos dieron como oportunidad de que nosotros escogiéramos la paquetería. Ellos después en la paquetería ya nada más te dicen, ya ven camino, y van a hacer tanto. Y, pues, yo de todas maneras les voy a mandar como vengan los muebles, pues, porque, pues, yo estoy esperando que mis muebles lleguen bien, ¿sí me explico? Estoy esperando unos muebles en perfectas condiciones, pero, pues, vamos a ver ahorita que ya se abran todos. Plebes, nos vinimos a sentar un ratito aquí, en la sala. Di hola, Lía, no había saludado. Di hola. Oh, ¿estás comiendo? Está comiendo. Miren mi mano de pulso. Ay, no, ¿cómo se dice? Mi pulso, maraquero. Es que estoy con el teléfono, Plebes. No cargué mi cámara y, pues, ¿qué? Está comiendo una quesadilla con un poco de salpicón. Hoy no ha comido bien. Ayer comió excelente todo el día. O sea, sus snacks, su comida, su desayuno, su cena, todo comió excelente. Pero ahora no. Ahora no ha querido el desayuno. Nada más me comió quesito. ¿Qué? Nada más me comió queso, no se comió su huevito. Así que ahorita, a ver, ojalá ya casi se termina su quesadilla. Pero yo quiero que se coma sus vegetales. ¿Verdad, Lía? Aquí estoy, Plebes. Agarramos un descansito porque ya es hora de comer. Nada más que... Ah, sí, ya va a empezar. Nada más que estábamos aquí sentados y de repente se fue la luz. Pero ya vino. Ay, sí, mi amor. Lía. Déjenme ponerle algo. Oigan, este fue... Bueno, ya no hay frijolitos. Frijolitos, pero miren, esta fue la comida del día de hoy. Esto aquí le llamamos al picón. Es carne de res, de cebrada. ¿Qué, mi amor? Dale, dale, dale. Ay, sí. Una vuelta. Una vuelta. Una vuelta. Una vuelta. Es carne de res, de cebrada, con verdura. Y que se come con frijolitos puercos. Nada más que... Ya sé... Los frijolitos puercos ya casi se acabaron. Ahorita le ando haciendo cena al día. Le estoy haciendo una venita. Nada más que estoy calentando el agua. Y ya para mandarla a dormir. Ya son las... Van a ser como las 8, 8 o las 8 más o menos. Sí. 7.42. Y ya la quiero mandar a dormir porque ya... Es acompañándose. Porque ya es tarde. Y aparte porque nosotros tenemos cosas que hacer. Espérenme, déjenme. Le ando echando aquí, mira. Le pongo nada más poquita agua caliente. La dejo ahí como 3 minutitos. Y se está. Es muy fácil de hacer. Esos las compré en Walmart. Esto es de como sabor fresas con crema. Ay no, espérenme. Es que aquí ando calentando más frijol. Bueno, lo ando descongelando más bien. Ahí está, ya se descongeló. Porque va a venir la esmeralda. Mi hermana iba a comer un poco de salpicón. Y saqué un poco de frijol. Ya un poquito que me quedaba ahí en el congelador. Hace rato le llegué a mi mamá. Se me olvidó grabarles allá. Se me olvida que ando grabándoles. Miren qué bonita queda. Déjenme les enseño. Ahí está. Y ahorita ya que esté, le pongo a veces... A veces, no todo el tiempo. Le pongo un poquito de... De... Yogur. Y un poquito de plátano y ya. A ver ahorita. A ver cómo se la quiere comer la Lía. Ay, qué hermosa. ¿Cómo dices? ¿Una vuelta? ¿Qué te ibas a hacer? Una trompa. Una trompa, una trompa. ¿Me enseñas una trompa, pues? Uy, ya se trompa. Ten pues. Toy, toy, toy. Ya pues, bye. Ya le voy a hacer unos pancakes a la Lía. Para que... Para que coma. Miren, esta creo que la compré. No recuerdo si la compré en Sam's, en Costco, en Walmart. La verdad, ni me acuerdo. Pero está bien padre. Mira, es avena y trae linaza, amaranto. Miren, avena, nopal, linaza y amaranto. Ya le hice una vez pancakes a la niña. Se los revuelvo con... Es como si los hiciera menos de avena. Normal. Y les pongo un poquito de plátano. Y salen bien buenos. A la niña le gustaron mucho. Mira. Miren. 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 dijiste gracias a comer huevito y pancake te gusta mucho sí sí bye pues y les bye bye a la ceci